Es hora de partir, recuerdos llevaré grabadas en mi mente De mi juventud que aquí dejé, mis lágrimas caen al ver el tiempo atrás De mis barras queridas que nunca volverán, que nunca volverán Mi colegio lo llevo muy dentro de mi ser Mi colegio fue mi casa, mi refugio, templo del saber Mi colegio lo llevo muy dentro de mi ser Mi colegio fue mi casa, mi refugio, templo del saber Ahí quedaron amores platónicos, ahí quedó mi gran amor Ahí quedará por siempre el fantasma de mi ser Ahí quedará por siempre el fantasma de mi ser Es hora de partir, recuerdos llevaré Grabadas en mi mente de mi juventud Que aquí dejé, mis lágrimas caen al ver el tiempo atrás De mis barras queridas que nunca volverán, que nunca volverán Mi colegio lo llevo muy dentro de mi ser Mi colegio fue mi casa, mi refugio, templo del saber Mi colegio lo llevo muy dentro de mi ser Mi colegio fue mi casa, mi refugio, templo del saber Ahí quedaron amores platónicos, ahí quedó mi gran amor Ahí quedará por siempre el fantasma de mi ser Ahí quedará por siempre el fantasma de mi ser Mi colegio lo llevo muy dentro de mi ser Mi colegio lo llevo muy dentro de mi ser Mi colegio fue mi casa, mi refugio, templo del saber Mi colegio lo llevo muy dentro de mi ser Mi colegio fue mi casa, mi refugio, templo del saber Ahí quedaron amores platónicos, ahí quedó mi gran amor Ahí quedará por siempre el fantasma de mi ser Ahí quedará por siempre el fantasma de mi ser Es hora de partir Es hora de partir Ahí quedará por siempre el fantasma de mi ser Ahí quedará por siempre el fantasma de mi ser